bienvenidos a la asignatura diseño de estaciones transformadoras de media y alta tensión es un curso electivo de la escuela profesional de ingeniería eléctrica tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos y no es requisito de ninguna asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales medio ambiente y sostenibilidad ingeniería y sociedad gestión de proyectos en virtud de lo anterior su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del diseño de subestaciones de potencia al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar el diseño de subestaciones de potencia desde su concepción hasta su puesta en marcha satisfaciendo necesidades deseadas dentro de restricciones realistas te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos